Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los personajes de Closers, y esta vez será la historia de Artie, bueno sin nada más que decir, comencemos con su historia. Hace 5 años, un hombre rico recibió una tarjeta de alguien. La persona que envió la tarjeta se llamó a sí misma Tietz Prom Queen, y advirtió que robará la preciosa pintura que el hombre rico ha estado escondiendo. Aunque el hombre hizo todo lo posible por proteger su pintura, el ladrón se infiltró en la casa con asombrosos movimientos corporales y precisión, llevándose la pintura como una brisa. Este fue el primer crimen que cometió el ladrón. El ladrón volvió a cometer actos similares los ricos o los grandes empresarios a partir de entonces, y aunque la policía intentó arrestarla con todos los medios que tenía, fallaron y fracasaron. Sin embargo, este perfecto ladrón eventualmente es atrapado por su cola. Hace 3 años, el ladrón se infiltró en una instalación de investigación de vultures para robar un remanente de un dimensional raro. Sin embargo, debido a su curiosidad, también termina robando el documento ultra secreto. Los buitres, enfurecidos con su ofensa, ordenan a su escuadrón de eliminación que rastree y persiba a este ladrón. Aunque el ladrón pudo deshacerse de su presa con sus poderes de fase, no pudo deshacerse del escuadrón de eliminación, que utilizó todos los medios posibles para cazarla. Cuando atraparon a Prom Queen, pensó que vultures la entregaría a un y uno la policía. Sin embargo, vultures decidió que Artie, que había leído sus secretos en el documento, será colocada a la fuerza en un escuadrón de eliminación en lugar de entregarla. Un equipo donde Hong Kong era el inspector. Hong Kong relavó el cerebro a fondo al ladrón, y el ladrón renació como la sombra de Hong Kong Kong. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, y no olvides dar a like y compartir el vídeo con tus amigos, te lo agradecería mucho, soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima.